Hola Itu, ¿qué tal? Soy El Echeverry desde Montevideo, acá en la 92.9 FM, Agua Dulce. ¿Cómo andás, Silo, tanto tiempo? Muy bien, una alegría estar contigo. ¿Me escuchás bien? Tantos años. Te escucho perfecto. Bueno. Perfecto. Un poquito fuerte la música. Bueno, Itu, un honor estar contigo nuevamente. Gracias. Gracias por la invitación. Por favor, además es para dar un pantallazo de lo que... Sos una persona de radio, además fuiste director de una FM de Montevideo. Sos de los primeros, te visualizo como de los primeros boliches con contenido todos los días cuando lo trabajabas abierto al público, hoy es otra modalidad la que utilizás. Pero me acuerdo que justo acá, adentro acá en la radio, está un profesor y un bailarín de flamenco. Y me acuerdo cuando hacían los miércoles flamenco en Pizza Loca. Así que más o menos redondeando de dónde venís. Y bueno, pero nos vamos a meter un poquito en el tema de Omni, que la verdad que nos tiene, no preocupados, pero interesados cada vez más. Y calculo que, bueno, que está llegando tu momento también, como para decirte, de tanta gente que te debe haber trotado de loco en todo este tiempo, como cada vez se acerca más a que eso es más real, ¿no? Sí, bueno, primero que nada hablar de lo que es el pionerismo, ¿no? En todos los aspectos, en todos los campos. Siempre ha habido personas que les toca el rol de ver un paso más adelante. En cuanto a mi profesión, mi arte siempre fue vinculado a la música, a los músicos, a los artistas. Y me di cuenta de que había un vuelo mental de anticipación. Posteriormente, dediqué mucha tarea y mucha intuición a la investigación de lo que con los mismos músicos y amigos, grupos de afinidad, nos vinculaba y era la vida después de la muerte, ¿no? Este es un tema que era como el gran teatro en el cual estábamos esperando ver si podíamos, bien como niños pícaros, levantar un poquito el telón y ver la preparación de los actores, ¿no? Fue así que, evidentemente, el audiovisual, o más bien el visual, es decir, la fotografía, el video, pasaba a ser algo absolutamente necesario para poder mostrarle a nuestros amigos lo que estábamos viviendo. Es así que, en una oportunidad, decidí, alrededor del año 2000, comprarme una cámara que en ese momento había sido muy cara para mí, de 800 dólares, creo, una JBC de cassette, de estos de B. Y, bueno, con ella salí a hacer mis filmaciones de campo porque ya había tenido muchas experiencias y, sobre todo, yo trabajé muchos años allí, 18 años trabajé en La Paloma. Así que... Sí, sí, es cierto. En momentos de temporada, bueno, allí en Caravana, también en La Tuba, ahí en el Hotel Cabo Santa María, en primer momento hice un acuerdo con una empresa de unos primos míos que tenían, bueno, Aero Uruguay y Elisur, aviones de carga, con los cuales tuve la oportunidad de viajar a muchos países con esos aviones y después tenían helicópteros. Así que los helicópteros estaban guardados casi todo el tiempo y yo dije, ¿por qué no los movemos haciendo viajes y vuelos panorámicos? Entonces, me llevé los helicópteros para La Paloma, para Punta del Este y allí empezamos a tener una instancia diferencial porque desde los mismos helicópteros tuvimos avistamientos y, posteriormente, bueno, vinculándonos con la gente de la pesca, con la gente de los marinos mercantes, los marinos rusos, que venían, por ejemplo, en baja temporada a tomar una copa o comer algo allí en Caravana o donde fuera, nos poníamos a charlar con ellos y ellos me hablaban de allí, de la zona de Rochas, Frente a Aguas Dulces, La Coronilla, etc., de las luces que pasaban por debajo de los barcos, que parecía una verdadera autopista de automóviles por debajo de los barcos. Todo esto me empezó a llamar muchísimo la atención, estoy hablando del año 95, etc. Yo dije, bueno, yo tengo que empezar a registrar todos estos documentos porque se está sucediendo y por distintas fuentes me está llamando, sin embargo, en la prensa de esto no se habla. Ahora, digo, es raro, es raro que la fuerza aérea, que la naval, tenga un hermetismo sobre el tema, ¿no? Fue así que empecé a buscar estas conexiones que eran muy visibles para mí, donde fuera, yo pasaba música en fiestas y todo, y a la vuelta, a las 4 o 5 de la mañana, se ponían estos objetos a 3 o 4 metros, como si fuera un camión brasilero, atrás mío, a hacerme luces. Yo digo, ¿qué me está pasando? Y te hablo con otras personas también, por ejemplo, una vez veníamos de hacer una fiesta, me estoy acordando de este momento, ¿no? Detrás del aeropuerto, por allí, cerca de Toledo, en un lugar, un establecimiento, y cuando veníamos vimos un avión muy grande, y digo, pero ese avión no va a poder bajar en Carrasco, porque era gigante. Bueno, imagínense que una luz gigante viene, estamos llegando a la curva atrás del aeropuerto, de la pista, de la cabecera norte, que pasa ahora para Zona América, lo que es hoy. Vemos a aterrizar, y era 3 veces más larga que la pista de Carrasco. Imagínense, con un verde aguamarina extraordinario, y de repente todo ese fuselaje se resume a un punto y queda parado, sostenido a unos 4 o 5 metros de altura sobre la pista. Imagínense, entramos en el aeropuerto para preguntar qué era eso, nadie había visto nada, y nosotros éramos 3 personas que lo vimos. Entonces, es como todo muy raro, digo, como con la inteligencia que hay, con sueldos que pagamos para personas que vigilen el cielo. No ven nada, no ven estos aviones de DHL que yo puedo fotografiar con mi cámara celular, desde mi teléfono, que están tirando las estelas químicas que nos hacen, que traen verdaderamente el coronavirus y las gripes, lo tiran desde los aviones. Acá nadie ve nada. Bueno, entonces, fue así que verdaderamente empezamos a desarrollar una investigación en serio y me vinculé a personas que estaban en el tema del contacto. Allí conocí al doctor Luquinskas, que estaba hablando y dando una conferencia por primera vez. Fuimos con Chacho Sarasola, un querido amigo de músico, que siempre estábamos con todos estos temas investigando. y me dice, Chacho dice, mirá que hay una, de Mona Lisa, vos la conocés, hay una conferencia este viernes sobre la Laguna Negra en Rocha. Oh, esto me interesa, allá vamos. Bueno, realmente fascinante lo que estaban contando, yo lo había vivido. ¿Cuándo lo había vivido? Cuando niño, en una oportunidad que yo tendría dos, tres años y estaba, allí estábamos visitando donde se entraba a la laguna, mi papá entró con la Coupé, la Coupé Ford de 1935, y bueno, con mi mamá, se ve que veníamos del Chuy o algo, algún paseo, y entramos en la Laguna Negra a las cinco de la tarde, a las cuatro, cinco de la tarde, al atardecer para disfrutar de un baño o algo así. En ese momento allí había unos arbustos y mis padres me contaron después que detrás de esos arbustos yo me perdí. Y bueno, me buscaban por todos lados, era un lugar de campo, no había ninguna posibilidad de que un niño de dos, tres años corriera tan lejos. En la desesperación mi padre va hasta el auto para ir a llamar a la policía antes que se haga la nochecita o pedir ayuda para buscar al niño extraviado y yo estaba sentado arriba del capot del auto que estaría a unos 200 metros. Ni yo entiendo cómo llegué, ni nadie entiende, hasta que en la conferencia de Luquinscas y de otro señor, ellos cuentan de que son citados un día y una hora a tomar un ómnibus de tal hora y que tenían que bajarse en tal kilómetro y caminar hacia adentro de la Laguna Negra y allí ellos deberían meterse con el agua a la cintura que iban a tener un encuentro el cual ellos tenían que pacíficamente aceptar porque eran invitados. Cuando empiezan a contar todo eso, en mi mente empiezo a ver que yo también fui invitado con dos años y medio, tres años y sale, emerge una nave desde el fondo de la laguna, se abre su puerta y yo entro caminando o gateando, no me acuerdo, hacia el interior de la nave. Esta nave se mete por debajo de la laguna, de la faja de tierra, frente a la coronilla y se dirige al mar hacia una base, hacia un cono piramidal, pero es como una pirámide, pero redonda, para explicar, mucho más grande que un shopping center, totalmente iluminado de luz suave, verdosa, desde las paredes. Bueno, donde hay una escalera espiralada y previamente una cámara de asepsia donde, bueno, se me higieniza con una especie de spray y luego se abren las puertas y entro a esa galería gigante, ese enorme espacio bajo el agua, donde pude ver seres de distintas formas y verdaderamente que me miraban con unos ojos acaramelados, con una dulzura increíble, pese a que tenían distintas formas que nosotros, ¿no? Recuerdo uno, concretamente, el primero que vi que era una especie de iguana de unos tres metros, o sea, era más grande que un cocodrilo, imagínate, pero no tuve miedo porque el mensaje de paz que transmitía era extraordinario, ¿no? O sea, un ser tipo lagarto. Ciro, esa fue la primera vez que tuviste contacto directo con alienígenas, es la palabra. Bueno, mira, resulta que, por lo que me vengo enterando posteriormente en los distintos contactos que he tenido en mis más de 60 viajes por el mundo, ellos me han explicado que en realidad nosotros somos la síntesis de 64 civilizaciones madre. Esas 64 civilizaciones se han repartido por nuestro universo local que sería nuestra galaxia en ocho planetas como la Tierra en base a combinaciones de ocho en ocho para establecer lo que sería una especie de eliminatorias para un gran campeonato mundial de fútbol, algo así parecido. Esas eliminatorias se jugaban planeta por planeta para crear una raza mental única que tuviera un gran poder creativo para impactar en la evolución del universo. Lamentablemente, siete de esos planetas se destruyeron, ya sea por guerras químicas, por las propias guerras galácticas aunque ellos estaban en una especie de gran hermano, guerras fraticidas de raza contra raza por supremacía mental y tecnológica y en la mayoría de los casos y ese es el peligro que está corriendo el último planeta que es la Tierra, en la mayoría de los casos por la desertización, es decir, quedarse sin agua potable para la vida. Bueno, de todas esas situaciones se exportaron seres que se les dio el permiso para venir a la Tierra, los seres que tenían mayor puntuación lumínica en sus auras, o sea, la mayor cantidad de luz posible se les permitió venir al último planeta que era la Tierra. Por lo tanto, todas las personas lo sepan o no tienen un origen extraterrestre. Todos tenemos. Nosotros somos ciudadanos cósmicos y esta es la verdadera revelación. Es quitar el manto a esa muerte que es la muerte de la inteligencia a manos de la ignorancia. Entonces, el problema que tenemos nosotros, los humanos, es que vivimos de espaldas al sol vivimos de espaldas a la realidad. Fíjate, en esta cuarentena se manda a los sanos a estar dentro de casa cuando tenemos que estar al sol porque la vitamina D es la que nos alimenta y la que nos fortalece el sistema inmunológico. Entonces, se ha creado toda una ficción, un antiplan a la propia luz por la guerra de las fuerzas tecnológicas que nos quieren llevar nuevamente a esa catástrofe porque es su rol. ¿La oscuridad? Sí, la oscuridad que también viene de Dios. Eso hace que fortalezca el respeto por la convicción de la fuerza interior y de desdoblar las situaciones y cambiarlas en virtud de la fuerza de la voluntad de lo que uno verdaderamente vino a hacer lo que uno desea. este es el juego que se está llevando a cabo y que estamos viendo todos. Todos somos espectadores pero estamos siendo espectadores del negocio de otros no de nuestro propio negocio. Entonces, aquí hay un momento en el cual los seres extraterrestres están acompañando tecnológicamente para evitar que pase otra catástrofe como las conocidas en los planetas anteriores y es para eso que se empiezan a mostrar de una manera sutil porque el aspecto evolutivo radica verdaderamente en la conexión del uno a uno. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos que ir tomando verdaderamente el poder que nos toca para fortalecer al colectivo por el mismo amor incondicional que te hablaba hoy que es la mirada la mirada del otro. A través de la mirada nosotros podemos empezar a transformar la realidad sin luchar más sin pelear más. No sé si tenés alguna pregunta. Sí, tenés alguna pregunta. La verdad que como que te digo lo que escuché sobre mi ignorancia y lo que estoy escuchando sobre lo que estás relatando la verdad que me parece que hay cosas que tienen mucho que ver ¿no? Obviamente que en la desconfianza y en todo eso que está en nosotros mismos uno también le busca bueno, esto puede estar guionado en base a la historia y las cosas que han pasado pero realmente me llama muchísimo la atención de que son cosas que tienen mucho sentido común vamos a decir lo que estás contando fuera de lo que como no lo conocemos no tuvimos esa experiencia todavía por lo menos en mi caso simplemente me pasó dos o tres veces de ver luces raras digamos para llamarlo de alguna forma las preguntas que tengo es me cierra muchísimo el contacto uno a uno que sea sutil y que esté en... ¿de dónde está? por ejemplo ¿dónde viven? ¿cómo le llaman a ustedes? ¿hermanos le llaman también, no? sí, se le dice los hermanos mayores los hermanos mayores ahí está ¿ellos dónde están en este momento? ¿dónde viven? ¿dónde dónde es su lugar donde dejan sus naves? ¿dónde no sé? bueno cuando te referís a ellos habría que hacer una partición y es la siguiente la primera cosa es son los agentes externos que están acompañando tecnológicamente y en forma discreta y invisible con una maestría asombrosa la evolución humana porque ellos no intervienen esto es lo interesante salvo que nosotros se lo pidamos los agentes externos te estoy hablando de seres de quinta dimensión sexta séptima dimensión y también de cuarta dimensión cuarta dimensión es tiempo y tecnología pero después hay otros ellos otras naves que vemos que son incluso nuestros propios hermanos es decir personas que ya han fallecido en la tierra que no vuelven a reencarnar porque adquirieron ese ese cuantum de amor incondicional que no necesitan venir a sufrir sino acompañar el sufrimiento y tienen una tecnología la tecnología del amor que les llamo yo que es una tecnología extraordinaria yo siempre cuento que hace tres años falleció mi hermano Juan Carlos Juanca que era músico vos lo conociste y de forma súbita mi madre siempre dijo dice mira tu padre lo vino a buscar en una nave mi papá había fallecido unos meses antes o sea para que mi madre que no cree en nada me diga tu padre lo vino a buscar en una nave es una cosa para atender y efectivamente él se presentó en sueños un día con su cuerpo actual extraterrestre humano humanoide extraterrestre pero mucho más liviano y me dice que ellos están viviendo aquí en la tierra en un tiempo paralelo en un mundo paralelo me indicó alguna de las entradas y a esas entradas fui y tuve los avistamientos correspondientes y las experiencias correspondientes las entradas al paraíso Ciro Fabián te va a hacer otra otra pregunta hola Ciro buenos días mucho gusto mira yo estoy hablando con te estoy escuchando hablando de los avances tecnológicos que nos han podido acercar o de alguna manera sutil hacernos llegar conocer poner en práctica y todo lo demás ¿tiene algo que ver algo que he escuchado desde que soy niño de la década del 50 en Estados Unidos el caso de Roswell sí el creer de que atraparon o consiguieron una nave que cayó a a la tierra y escondieron en esa famosa área 51 y todo lo demás esa leyenda urbana que hay en Estados Unidos bueno el caso Roswell según nuestra fuente de contacto es decir nosotros hemos preguntado a los propios guías extraterrestres les hemos preguntado cómo es eso ellos nos dicen que el planeta tiene un cerco planetario un cerco militar planetario es decir que las propias naves de luz no permiten ni la entrada ni la salida de objetos o sea de naves extraterrestres de la oscuridad como llamamos por lo tanto una nave que desobedeció el cerco fue derribada igualmente área 51 es un ámbito creado para el desembalse de tecnología de las fuerzas extraterrestres lo que ocurre que ellos nos han entregado imagínense pasamos de la era mecánica de los talleres que arreglaban el viejo Ford a una era inalámbrica ¿de dónde viene todo eso? eso viene justamente de área 51 de Roswell porque este intercambio de información va acompañando un proceso de despertar de la conciencia ahora se nos entrega también el libre albedrío y hay un problema de interpretación de esa tecnología o sea hacia dónde tiene que ir esa tecnología que verdaderamente en este momento es muy alarmante porque se fue de las manos la clonación de Dolly la clonación de seres humanos los bebés ProVeta la tecnología 5G la inteligencia artificial se fueron se fueron de las manos es decir que hay un propósito la manipulación de los virus también ¿no? bueno ahora hablando de coronavirus alguna manipulación genética de los virus puede ser por eso te digo hay personas que han recibido el contacto y se exceden en la interpretación creyendo o sea abriendo su aura para que otra energía de muy bajo astral los esté gobernando estos son los poderosos dueños del dinero del mundo los que han hecho los propios autoatentados contra las torres gemelas que todo el terrorismo es fabricado por ellos ahora tenemos un terrorismo de estado global y local imagínense o sea UPM manda en Uruguay nosotros perdimos la soberanía entonces no tenemos una democracia real es una creencia porque hay otras fuerzas que están mandando por sobre los gobiernos a los cuales son los que le dan el pulgar para arriba o no con las finanzas con la viabilidad y con la lluvia ustedes saben que en África no llueve más y que todas estas estelas químicas que se tiran en América y Europa garantizan la lluvia para los cultivos transgénicos todo esto está dirigido desde los mismos escritorios y detrás de esos escritorios están los seres digamos que están hace miles de años en la tierra manejando los hilos de la polaridad pero que también como yo les digo son hijos de Dios también son hijos de Dios porque Dios es todo pero juegan un rol muy duro hoy escuché una noticia hoy escuché una noticia disculpame que te interrumpa hoy escuché una noticia de que se había cerrado la capa ozona en el de Ártico ¿no? que algo que impensable ¿no? como veníamos veníamos tratando en nuestra atmósfera ¿no? algo impensable ¿no? tiene algo que ver también con todo esto que está pasando relacionado con el tema de que yo vi poco en África o nada ahora pasamos a otro estado de que la atmósfera de alguna manera se está saneando ¿puede ser? bueno fíjate que interesante la palabra coronavirus corona quiere decir rey ¿no? simboliza el rey o sea un virus del rey ¿qué quiere decir esto? el corona es el chakra en el ser humano el vórtice de energía por sobre los el hemisferio los dos bloques del motor del pensamiento que sería nuestro cerebro ¿verdad? entonces nosotros somos transeptores somos tanto emisores de pensamientos como receptores de pensamientos el receptor el antenaje que tenemos es hacia un pensamiento dirigido y la masificación del pensamiento a través de los de los miedos de comunicación quise decir medios de comunicación perdón el propósito verdadero es generar un campo de confusión es decir un partido de tenis en la cabeza ¿pero cómo? si yo siento esto y en la radio están diciendo que pasa otra cosa entonces esta cuarentena que viene que viene también adosada a la semana santa fíjense también la cuarentena del cristo porque el cristo dentro del contacto extraterrestre es la máxima respuesta es decir toda la tecnología extraterrestre está dirigida por un cristo imagínense ustedes siendo el cristo y atiéndanme muy bien porque esto va a responder a la capa de ozono no me estoy yendo por las ramas cristo es la potencia cristal de la sabiduría universal es decir que todo el aspecto creativo se graba en todos los cristales nosotros también tenemos cristales cristales de silicio cristales de cesio cristales en el agua cristales minerales entre las células en el agua interior y todo nuestro pensamiento activa por resonancia ese ADN de cristales los cuales son escuchados en el otro lado de la galaxia toda esta frecuencia es nuestro verdadero sistema de portadora wifi si nosotros nos conectamos con todo el universo a través de nuestra vibración interna en esta cuarentena que ya está llegando para los 40 días está sucediendo que hemos calmado el ruido que estamos emitiendo por el propio estrés eso hace que nuestros propios elementos coordinen con los elementos exteriores y se vayan adosando hacia una armonía ambiental imagínense ustedes que venimos hace muy poco tiempo de los graves incendios del Amazon zona del Amazon también de Oceanía ¿se acuerdan? que ha sido una afrenta tremenda para la atmósfera más lo que nosotros emitimos el cambio climático proviene del sol porque es la voluntad del sol se repite aquí entonces si nosotros como humanidad y este sería el aspecto positivo de la cuarentena nos vamos hacia adentro cada uno de nosotros a revisar nuestras propias acciones nuestras propias palabras nuestro propio tiempo personal eso repercute directamente en la naturaleza y hace que por ejemplo una piedra que estaba dirigida hacia la tierra más grande que un autobús que hubiera causado prácticamente medio invierno nuclear en la tierra fuera desviada según la NASA de una forma invisible fuera de la tierra o sea fue rechazada que quiere decir que nuestro propio campo vibratorio ordena a las naves nodrizas a protegernos porque nosotros estamos siendo más humanos que nunca este es el punto Ciro Ciro ¿me escuchás? Sí, perfectamente Ah, perfecto Mirá la verdad que fue sumamente muy buena la entrevista me encantó y la verdad que preciso bueno, además que el programa de radio tiene que ahora tengo que irme a la pausa digamos de alguna forma y ya terminar el programa me encantaría tener otra comunicación pronto y realmente me gustaría de toda la información que vos me diste después hacerte preguntas sobre lo que porque la verdad que tiene mucho No voló la cabeza no voló la cabeza esa es la realidad y me gustaría interiorizarme un poco más y hacerte preguntas un poco más precisas teniendo mínimo conocimiento que fue que nos diste hoy Sí con gusto participar contigo con ustedes con ustedes solo decir que el congreso norteamericano norteamericano acaba de abrir un link para que usuarios de todo el mundo puedan consultar los propios avistamientos de la fuerza aérea naval la fuerza aérea las aerolíneas comerciales los pilotos los pilotos particulares etcétera que desde 1930 han generado más de 6 millones de archivos OVNI en los Estados Unidos Qué disparate Sí, sí, sí O sea ellos están validando absolutamente todos en por suerte acá tenemos un país pequeño Yo tuve una experiencia y la voy a contar nunca la conté la voy a contar yo tuve una experiencia con un chico y ahora me viene cerrando hace tiempo que vengo con ganas yo tuve una experiencia Bueno, eso lo vamos a dejar ahí para el próximo la próxima entrevista Ciro te mando un abrazo grande espero que nos veamos pronto y te voy a hacer la última cortita ¿Vos tenés algo que ver con el grupo que iban a a salto a una estancia a hacer encuentros? ¿O no? A la Aurora sí A la Aurora sí Permanentemente Sí Permanentemente se sigue haciendo bueno vamos a tener que ir Sí, 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 sin duda Aurora Aurora es amanecer es amanecer en nuestras vidas es donde aparece la verdad Perfecto Ciro un abrazo grande gracias Gracias por todo esto la verdad que nos encantó nos encantó conversar contigo y realmente hay respuestas que no las tenemos y después te voy a hablar te voy a preguntar sobre sobre Jesús o Dios y las religiones también que bueno que tiene todo mucho que ver con todo esto Sí, imaginate si Sí, imaginate si si estamos de acuerdo si estamos de acuerdo que Jesús resucitó y que su cuerpo en los textos dice que subió a una nube ninguna nube sostiene una persona bueno a una nave que está detrás bueno nosotros tuvimos contacto con Jesús con su nave y tenemos la fotografía tenemos los documentos de ese evento en la aurora precisamente donde él nos entrega un mensaje para la humanidad y así como me pasa a mí como buscador de la verdad le pasa a muchas otras personas en el mundo y les digo a los a los oyentes de la radio que están en un lugar maravilloso de nuestro país como Aguas Dulces yo he tenido la oportunidad de vivir experiencias muy importantes y pueden allí visitar nuestros canales en YouTube la isla encantada en la laguna dulce de allí de nuestra querida amiga Claudia que fue asesinada en Punta del Este hemos tenido enormes experiencias allí en Aguas Dulces que es un lugar extraordinario el tridente vayan con la mente abierta simplemente a dejar que suceda nada más el encuentro con lo que es no con lo que creemos creo que también Hollywood ha hecho un empuje para todo esto pero también un enorme daño porque siempre Discovery Channel y todo esto con investigaciones muy buenas dejan planteado la duda el temor nadie viene a hacerte nada que tú no te merezcas absolutamente nada que tú no te merezcas y si te mereces bondad vas a recibir amor ¿me explico? y si tenés miedo vas a rechazar la experiencia así que no pasa nada la otra cosa también estar muy muy atentos a los sueños tener un lápiz y papel porque la información y el contacto extraterrestre hoy por hoy están manejándose a través de los sueños con las personas que no están preparadas que dicen que no están preparadas pero todos absolutamente todos tienen contacto perfecto Silo un abrazo grande un abrazo chau Fabián estamos a las órdenes chau chau chau